¡Vai, Pío! ¡Vai, Pío! este buen evento. Ahora estaré un poco a casa a entrenar para la segunda parte de la temporada. Unas etapas nacionales, la primera de las cuales a Livorno. Y luego me se moveré a octubre en California para la PPG, que es uno de los eventos más grandes del mundo de lo stand-up. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! La gara oggi, manca, è stata bella, un bellissimo spot perché ti permette di avere mare in condizioni sia di flat che di open ocean. ¿Cuál es el objetivo de la selección de la Argentina? Sí, ahora estaré un par de meses, haré un poco de camp, un poco de cosas en Portugal, y me alleneré para el europeo, que habrá en Sardegna, probablemente, y el mundial a New York de la APP. Luego, voy a preparar para la China los mundiales ISA en novembro. Gracias por ver el video.